Muy buenos días, siendo las 8.32 de la mañana, iniciamos la sesión de la Junta Administral Local de Inglaterra de hoy, domingo 4 de septiembre de 2023, con el llamado a lista de los ediles de la corporación. Buenos días, ediles, edilesas, comunidad que nos sigue en nuestras redes sociales. Hoy, domingo 3 de septiembre del 2023, en sesión ordinaria. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Internacional de Inglaterra y Social Polipatio Histórico, presente hoy, 4 de septiembre, en la sesión de la Jal de Inglaterra, saludando a la Asamblea Inglaterra. La administración convocada, que pronto deberá llegar, en especial a la empresa de acueducto, y a toda la Jal. A usted también, señor secretario. José Cornelio Hernández. Pilar, muy buen día para usted, para Marcela, para mis compañeros, ediles y edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial saludo. A las peras, son funcionarios, para iniciar la sesión el día de hoy, el tema principal. Hoy, 3 de septiembre, 3 de septiembre del 2023, en sesión plenaria ordinaria, José Cornelio Hernández, Partido Oliver, el colombiano presente. Joan Manuel Ángulo Oliveros. Deseando un feliz día, compañeros, ediles y edilesas, pilar, lo mismo a ti, a las personas que se puedan conectar por medio de las plataformas tecnológicas, Joan Angulo, Partido Oliverán presente. Lili Avella, ojalá, 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 ojalá. Hoy, 3 de septiembre de 2023, en sesión plenaria ordinaria, Lili Avella, Partido Dignidad y Compromiso presente. Darly Patricia Caicedo Camilo, Pablo Emilio Molano Jiménez, Fabian Mauricio Peña Sedano, Juan Carlos Perafán Trujillo, Lina Ornella Pinzon Arias, Jessica Lorena Rodríguez Delgado, Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Pilar. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todas y todos los presentes en la sesión del día de hoy. Y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Le informo, honorable presidente, que no hay quórum de la sesión ordinaria. Declaramos un receso de cinco minutos mientras llega el resto de los seis. Gracias. Gracias. Se levanta el receso para registrar presencia de ediles. Registro la presencia de la edilesa Darly Patricia Caicedo Camilo. Pilar, buenos días. Compañeros ediles, un abrazo. Saludando a toda la comunidad que se conecta a través de las redes sociales. Darly Patricia Caicedo Camilo, dando gracias a Dios por este día presente. Le informo, honorable presidente, que hay quórum de la sesión ordinaria. Habiéndose registrado, quórum para la sesión, por favor, leer el orden del día. Primero, llamada a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, tema principal, planes de manejo de tránsito por obras de la empresa de conducto alcantarillado de Bogotá. En Engativá, como invitados, la empresa de conducto alcantarillado de Bogotá, la doctora Marcela Romero, el doctor Jaime Valle, el doctor Gino González. Entonces, con el doctor Gino González hablé hace 20 minutos, que le informaron esta mañana de la convocatoria y que él está en las 170. Entonces, que si se podía conectar, pues le expliqué que no, no se podía. Entonces, viene en camino y no, pues siempre está retirada. Gracias. 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 Pico lectura de correspondencia en informe. Honorable presidente, que no hay correspondencia para leer. Ay, sí, sí hay. Qué pena. Tenemos el radicado 674. Viene de la empresa Código Alcantarillados de Bogotá. Es el documento expuesto en el día 2 de septiembre de 2023 en sesión ordinaria. Tenemos el radicado 675. viene de la Secretaría Distrital de Gobierno en la delegación para el 4 de septiembre del 2023 en sesión ordinaria a la doctora Ángela María Moreno Torres, alcaldesa local de Engativá, por parte del secretario de Gobierno, José David Riveros Namén. ¿Está leída la correspondencia, señor presidente? ¿Alguna intervención alrededor de la correspondencia leída? No, siguiente punto, por favor. Cuarto tema principal, planes de manejo de tránsito por obras de la empresa Coducto Alcantarillado de Bogotá en Engativá, como invitados a empresa Coducto Alcantarillado de Bogotá, ya se encuentra conectado el doctor Gino González por parte de la empresa Coducto de Bogotá. Buenos días a ustedes, ¿cómo están? Gracias, señor presidente. La sesión de hoy fue solicitada por él y José Cornelio, le pediría al favor a José Cornelio que diera la introducción y la motivación de esta solicitud para darle la palabra después al ingeniero de la Coducto. Gracias, presidente. Sí, el tema es que si uno pasa por las obras, él es darle nunca haber un aviso o un PMT organizado. Ahí venían unas personas, unos taxis urgentes para la alcaldía y resulta que se chocaron porque no hay ninguna señalización. No sé cómo organizan el PMT. En un tiempo se utilizaban unas pancartas y unas señalizaciones. Se ponían la empresa a unas personas a que dirigieran y le indicaran a las personas por dónde debían desviar. Hoy no lo hacen. Simplemente las personas llegan al trancón y tienen que devolverse y a veces vienen tres, cuatro o cinco carros y tienen que esperar, sacan en revés a una serie de cosas. Y me gustaría saber cómo es que hubo plasmado el PMT de la calle 66A y que ya se va a iniciar porque habían citado para socializar ese tema de la iniciación de la 66A. Sería bueno conocer qué MPT tiene designado y por dónde se va a hacer el desvío de los vehículos porque nadie tiene conocimiento de eso. Para eso se citó esta sesión, pero esperaremos que llegue un ingeniero designado por el acueducto y ojalá vengan contratistas, la empresa contratista, para que nos expliquen cómo va a ser la organización de eso y cómo se va a llevar a cabo la reorganización en las demás vías que faltan para hacer una verdadera señalización de desvíos para que la gente no incurra en trancones innecesarios. Y hay que brindarle a la comunidad una orientación asertiva de este tema para que no ocurra lo que está pasando, que muchas veces llegan y encuentran con el choque. No hay ninguno que le indique, no hay ningún aviso que indique que se está ya llevando a cabo esa hora en esa vía. Entonces, chocan con eso y es una molestia para los peatones, para los vehículos, para los conductores, en fin, para todas las personas que están utilizando las vías de la localidad. Sería bueno, yo propongo que esperemos a ver si el ingeniero se conecta y nos da una razón y ojalá se conecte también uno de los contratistas de los que tienen que ver con este tema, cómo está organizado ese PMT de esas obras que se están llevando a cabo. Y otro tema, el tema de la avenida Boyacá. Son trancones monumentales y no hay nadie que indique, no hay una persona indicada, no hay una correlación con movilidad para decir, venga, ayúdanos con esto que están en esta obra. Sé que las obras son importantes hacerlas, pero también hay que brindarles una comodidad a los automóviles, a los conductores que van sobre esas vías para decirles qué desvío tienen que hacer, por dónde tienen que coger, porque no hay ninguna señalización al respecto. Era eso, presidente. Muchas gracias. Disculpe, señor presidente, para registrar la presencia de la adileza Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Gracias, Pilar. Gracias, presidente. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a los compañeros de iglesias y iglesias, al ingeniero que está conectado a través de Teams y, por supuesto, a las personas que se conectan a través de las redes sociales. De ley, Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente. Buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros de iglesias y iglesias, a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. A ti Pilar, Fabián Peña presente. Tiene la palabra el señor ingeniero del acueducto, por favor. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Gino González. Yo soy supervisor del contrato de la obra denominada Maneja Tibito-Casablanca, la cual se está desarrollando entre al norte de la calle 80, frente a Titán Plaza, hasta llegar a la avenida Ferrocarril del Sur. Pues con mucho gusto. En esos momentos, pues a la vez que yo estoy hablando ahorita con ustedes, me estoy dirigiendo hacia allá, estoy en el vehículo. De todas maneras, no sé si fuera posible, yo estaría llegando a unos 10 minutos y de manera presencial absorbería las preguntas que ustedes habían enviado y que pongan a su disposición, si me dejan estos 10 o 15 minutos, llegar allá de manera presencial. Si no voy explicando el proyecto a través de este medio, pues quiero estar allá presencialmente para comentarles y absorberles las preguntas y que queden claras las respuestas. Entonces, pongo a su consideración presidente de la cárcel y todos los demás sediles que están en esta reunión. Bueno, sí, vamos a declarar un receso para esperar la llegada del señor ingeniero, que deberá ser en 10 minutos y pues para permitirle el ingreso al parqueadero, de modo que no quede el carro fuera estacionado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Sí, buenos días. Habla Gino González de la empresa Cuauhto Bogotá. Qué pena, ingeniero. Para registrar la presencia del Edil, Juan Carlos Perafán Trujillo. Gracias, Pili. Muy buenos días para todos los compañeros y compañeras. Ediles, para el invitado, para todos los que nos siguen por redes sociales, Juan Carlos Perafán Trujillo presente. Ahora sí, ingeniero, por favor. Ah, perdón. Registrar presencia de Ediles en Juan Pablo Emilio Molano Jiménez. Gracias, presidente. Registro la presencia del Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Gracias. Una excelente mañana. Pablo Emilio Molano presente. Saludándoles hoy, domingo 3 de septiembre de 2023, en sesión ordinaria. Saludando a los honorables colegas, a la señorita secretaria, a la entidad convocada, al funcionario del día de hoy, la empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá. Y el saludo fraterno, cordial a toda la comunidad en Gatibeña, que nos sigue a través de las aplicaciones, redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático presente. Bueno, ya registrará la presencia de los dos ediles. Por favor, ingeniero, tómele usted la palabra. Sí, buenos días. Quiero precisar y quiero aclarar y a consideración de ustedes este proyecto de la maneja Tito Casablanca que nosotros estamos realizando y explicar un tema del plan de manejo de tráfico que es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Nosotros, este proyecto básicamente consiste en la instalación de aproximadamente 12.500 metros de tubería de diámetro 60 pulgadas. 60 pulgadas valga la pena la redundancia. 60 pulgadas equivale más o menos a un diámetro de 1,60 metros de diámetro, 12.400 metros. De esos 12.400 metros, ya la empresa de Acueducto ya ha instalado a través del contratista y, por supuesto, con la interventoría contratada. Ya hemos instalado más del 70% de la obra en el corredor occidental de la avenida Boyacá. Y uno de los primeros tramos que nosotros iniciamos a instalar, que ya está instalado de la tubería de 60 pulgadas, de la tubería principal, que básicamente esta tubería matriz está instalada ya en un 100% en el que corresponde a la localidad de Ingativá. Otras localidades que no voy a mencionar acá, todavía estamos en proceso de instalación. ¿Qué es lo que ocurre? Voy a intentar explicar en qué consiste lo que hace falta. Esta tubería, como ustedes comprenderán, por el separado central de la avenida Boyacá, está la tubería existente, la que actualmente está trabajando. Es una tubería de dos metros de diámetro. Para nosotros poder rehabilitar esa tubería, que ha presentado problemas desde hace muchos años, nosotros la hemos venido rehabilitando, renovando, desde la planta Tirito, que queda en el municipio de Tocantipá, que son aproximadamente, entre esta planta de tratamiento que se uniza el agua, la ciudad de Bogotá y municipios vecinos, tenemos aproximadamente unos 53 mil metros. De esos 53 mil metros ya hemos rehabilitado 35 mil metros. El caso que nos ocupa de hoy, ya hemos rehabilitado el 70% del tramo restante y quedaría ya mitigada la vulnerabilidad para la ciudad de Bogotá y municipios vecinos. Esta tubería que estamos hablando del día de hoy, le suministra el agua a las localidades viniendo de Norte a Sur, de Engativá, Tribón, Kennedy, Bosa y la parte baja de Ciudad de Olívar. ¿Por qué la llamamos Manija Tirito-Casablanca? Porque esta tubería se requiere para cuando nosotros el próximo año comenzamos a rehabilitar la tubería que va en el tramo central. Estamos hablando de aproximadamente 3,5 millones de habitantes que se localizan entre la avenida Carrera 68, Río Bogotá, entre la calle 80 y la autopista Sur. Es la población la cual se va a mitigar la vulnerabilidad y no solamente mitigar la vulnerabilidad, sino garantizar el suministro de agua a toda esta población que hoy está localizada ahí y futuros desarrollos urbanísticos luego quedaría resuelto el 100%. Entonces, para no seguir extendiendo esta explicación general en lo que corresponde al PMT, que está afectando hoy la localidad de Engativá, ¿qué es lo que nos hace falta? Y lo vamos a terminar antes de diciembre aquí en Engativá. Lo vamos a terminar antes de diciembre. Las otras localidades nos vamos a demorar un poquito más. Después de que nosotros instalamos esta tubería de 60 pulgadas, ¿qué es lo que sigue? A lo largo del recorrido la tubería tiene que entregar el agua. O sea, tenemos que sacar unas derivaciones, derivaciones en la calle 80. En la calle 80 van dos derivaciones. Una que va por la calle 80, va por el costado norte de la calle 80 hasta llegar al río Bogotá. Es el suministro actual. Otra derivación va en macro. En macro va otra tubería de 24 pulgadas, 60 centímetros, que va a lo largo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta en este punto? Esa tubería interconectarla, interconectarla en esas derivaciones. En cuanto a PMT, la que está frente a macro, pues no va a haber afectación en lo que tiene que ver con Engativá y todos los que van en sentido norte a sur y que quieren llegar y correr la autopista a Medellín. Aquí no tendríamos inconveniente. Simplemente el PMT que estamos desarrollando allá para hacer esta interconectividad de estas pequeñas derivaciones, necesitaríamos un PMT, pero con la gente que hoy está construyendo macro. Número uno. Número otro tema de PMT, viniendo de Norte a Sur para sacar otra derivación, que simplemente es llegar y empatar y conectar para este suministro, es el que está por debajo del puente vehicular de la calle 80, que es la tubería que suministra el agua, como lo mencioné anteriormente, a parte de la localidad en Engativá. Entonces, esas derivaciones, esas interconexiones, ¿qué es una interconexión? Una interconexión simplemente es cortar un pedazo del tubo existente, colocar una T y realizar la interconexión. Para poder realizar estas interconexiones, nosotros les vamos a informar oportunamente y vamos a traerles a ustedes, seguramente va a haber expectación de 24 horas o máximo 30 horas al municipio, a la localidad de Engativá, para poder realizar estas interconexiones sobre las redes existentes. Posteriormente, aquí en la calle 72, también hay una derivación que actualmente entrega el agua tanto al oriente como al occidente, ahí también tenemos que hacer esa interconexión. Tercero, y la más importante de todas, en la calle 66, saben, el semáforo de los vehículos que van del occidente a tomar la avenida Boyacá, que van de occidente a oriente, ahí vamos a hacer una interconexión. Entonces, ¿cómo es el tema del PMT? El PMT que nos hace falta a nosotros es simplemente para hacer esas interconexiones. Ustedes se darán cuenta, desde hace dos años que venimos trabajando con las microtuneladoras que nos tocó hacer pozos de acceso, que tocó, que hubo una afectación entre comillas de la comunidad, todos esos pozos donde metimos la microtuneladora y donde sacamos la microtuneladora, que era cada 400 metros, o sea, cada 4 o 5 cuadras hubo esa afectación. Como ustedes se han venido dando cuenta, ya hemos venido cerrando esos pozos, volviendo a la condición normal, ahorita el IDU, ustedes están enterados que ya han venido haciendo trabajos de mantenimiento sobre la avenida Boyacá, ellos, pasos posteriores en estos puntos puntuales, perdón la redundancia, el IDU ya viene rehabilitando esas calzadas. Entonces, conclusión, ya quedó instalada la tubería grande, matriz de 60 pulgadas, y lo que nos hace falta a nosotros es instalar las derivaciones. Y estas derivaciones ocasionarán afectaciones, pero afectaciones estudiadas entre los especialistas de plan de manejo tráfico del contratista y especialistas de manejo tráfico de la Secretaría de Movilidad. Ahorita yo no podría decirles a ustedes, por ejemplo, este que es el más importante de la calle 66, porque todavía está en discusión entre la Secretaría de Movilidad y la empresa de acueductos de Bogotá, cómo mitigar lo menos posible la afectación de movilidad de este punto calle 66, que va a ser muy puntual, que es el empate, el empate de esa derivación para el suministro de agua de la calle 66. Entonces, por eso, hasta que no se haya conciliado con la empresa de acueductos de Bogotá y la Secretaría de Movilidad este tema de la calle 66, no se lo podríamos presentar a ustedes. Una vez ya que haya conciliado, aprobado por la Secretaría de Movilidad, lo vamos a conciliar oportunamente con ustedes. Y como les digo, no solamente es PMT, sino también va a haber un corte de servicios para suministro de agua, para poder hacer esa interconexión, la cual es, obviamente, ustedes son los primeros y a la comunidad a los que vamos a informar sobre estas conexiones que son muy puntuales. Y así terminaríamos las obras en lo que tiene que ver con la localidad en Gativá. Intenté expresarme y hacer comprender esto de una manera y ustedes, estoy atento a las aclaraciones que ustedes bien tengan a definir. Gracias. Gracias, ingeniero. En su orden tienen la palabra el, vamos a hacer corteses. Jessica primero, después Cornelio, después Pablo. Gracias, presidente. Bueno, gracias al ingeniero por su presentación. Solamente me gustaría hacer una solicitud particular frente a la pedagogía de estos PMT, si nos pudieran allegar las piezas más didácticas, no sé, incluso si hayan montado una especie de render o algo que les permita a la gente entender en video por dónde es que son los desvíos, porque efectivamente hay mucha confusión. Y no todo el mundo entiende oriente, occidente, sur, norte. Esa es una realidad, por más de que uno trate de pronto de allegar la información de esa manera, si sería bueno. Lo digo puntualmente porque esta semana precisamente que está terminando, tuvimos una mesa de trabajo con comunidad. En esos mismos términos, el contratista que fue quien estaba contándonos cómo era el PMT, indicó, dijo, no, cogen por el oriente de acá, tantas cuadras y al sur, y la gente decía, no, discúlpeme, pero me perdí, necesito una pieza. Y eso, y eso se ha generado confusión. Ahora bien, contra confusión que nos estaban planteando, que desconozco en este momento exactamente cómo es, pero indican sobre la, una hora que se adelanta sobre la 68 o que va a llegar a encontrarse con eso, dicen que según la misma comunidad en esa mesa de trabajo, decían, pero es que de lo que nos decían de cómo iban a ser los desvíos por lo de la 68, eso va a ser contrario a lo que nos dicen del PMT de acueducto. Entonces, la gente, si en este punto no tiene claro qué tanta vuelta va a tener que tomar para poder encontrar las salidas y si la pedagogía está haciendo, de pronto no está teniendo el alcance que se esperaría. Entonces, es solamente para solicitar eso, presidente, ojalá nos lleguen al correo de la JAL todas las piezas que tengan. Si no tienen un video, les súper recomiendo que ojalá sí montaran una pieza más charladita, más pedagógica, que no sea tan plana, porque la gente lo está pidiendo de esa manera. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. A usted, en esa Jéssica, ahí tiene la palabra Cornelio y después Pablo. Ingeniero, bienvenida a esta sesión de la mañana de hoy. Si me quedo con la duda, solamente usted se refiere al tema de la Boyacá. Se mandó un oficio pidiendo cómo está el PMT de las, o del contrato de la obra interna que se está haciendo acá, sobre, sobre varios sectores de la, del, de la, del Juan, de, de Santa Lenita, perdón, del Boyacá, en fin, del Real. Le escucho que se va a hacer una manija o se va a hacer una conexión aquí en la 66A, o sea, sobre la Universidad Pública, pero como ya acá. Se va a hacer un, una excavación profunda, como se ve ahí, para hacer esa manija y se va a aprovechar, eh, que se inicie la calle 66 con la obra de, 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 restitución o cambio de redes, que está proyectada ahí, que, eh, es, vi que se citó para una socialización de esa obra que ya pronto está a comenzar sobre la 66. Se va a empatar con lo mismo para no tener más afectaciones más adelante. Se empata eso y se hace el cambio de tubería y, en fin, de la 66A. Y, como dice la iglesia, eh, Jessica, es bueno conocer cómo queda ese PMT, porque la gente le pregunta a uno y uno queda, ¿dónde son los desvíos? ¿Dónde está el mapa que indique eso? Se cuenta con un personal de la movilidad del contratista, del acueducto, para que le indique a la gente, porque es una vía de alto tráfico. Entonces, eso va a, a, a incidir en muchas cosas del, del flujo de vehículos por ahí, para hacia dónde, hacia dónde van a acoger, hacia dónde van a, ese desvío, dónde está programado, porque nadie dice nada del respecto. No conocemos y sería bueno conocerlo para socializarle a las comunidades de esos sectores de, como lo bien dice usted, viene mucha gente del occidente a tomar esa vía para salir a la avenida 68. Y sería bueno conocer, eh, cómo está programado ese PMT, porque la gente le pregunta a uno y uno queda perdido. No, no tiene conocimiento. Será bueno para poderlo socializar con las comunidades y ojalá que se pongan unas vallas, unos avisos donde le expliquen a la comunidad, porque no ha vuelto a ver. En ciertos sectores, y en la primera valla, sí hay unas pancartas que dicen, eh, esto está no hora, coja aquí, pero yo no veo acá ninguna señal. El señor del PMT le decía en la introducción que a veces vienen unas personas hacia la alcaldía, vienen de sectores como, eh, la avenida Mutis y cogen por este sector y se encuentran con un choque que está cerrado ahí, pero no hay ningún aviso que diga, esto está no hora, tal vía está no hora, eh, utilice tal calle, utilice tal carrera. No hay ninguna señalización y por eso se quería aclarar el tema, porque ya la vez pasada dijeron que estaban en la aprobación del PMT, pero de la 66 ya, pero todo el resto ya está. Entonces, ¿por qué no se ha hecho esa socialización? Esa, esas, esos avisos explicando a las comunidades por dónde tienen que tomar para no coger esos trancones que a veces perjudican, porque vienen varios, varios vehículos y de vuelta que se encuentran con ese choque, no hay ninguna señalización de desvío. Sería bueno mirar y que ustedes ojalá nos regalen un mapita, un cronograma de cómo están especificados esos PMT y esos desvíos. Era eso, esencialmente, presidente. Muchas gracias. Pablo, por favor. Gracias, presidente. Ingeniero, gracias por la información que nos presenta el día de hoy. Bueno, para adicionar lo que ya ha comentado la iglesia y el Cornelio, con respecto a la obra de la avenida Boyacá, hay una, hay una, un bypass en la altura de macro, ¿sí? Ese bypass ya está en funcionamiento, es decir, en funcionamiento no, sino ya está conectado, eso ya, ya se terminó ese bypass. Segundo, aparte de esa interconexión, tenemos otra adicional dentro de la localidad, alguna altura en especial, avenida El Dorado, o solamente tenemos esa. Por otra parte, con respecto a la calle 66, esa conexión que se va a hacer, ¿a qué nivel altura está, está esa, esa salida, está por encima de, de, de la línea nueva que se está haciendo en la avenida Boyacá? Y el tema de, 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 el PMT, que supuestamente nos genera un impacto bastante grande. Esta, esta obra, diría más bien que, por el tema de movilidad, por el tema de flujo que tiene la calle 66, me atrevería a decir que amerita tener un puente, un puente provisional que le permita manejar el flujo en ambos sentidos, Oriente Occidente, para evitar que la calle 72 y evitar que la calle Avenida José Celestino Mutis tenga, eh, una afectación en movilidad, tenga un impacto grande y sobre todo para poder, para poder tomar la avenida José Celestino Mutis tiene que salir a la calle 77 porque no hay por dónde más. Y la calle 77 para nadie es un secreto, esto es un, eso es un taco. La calle, la avenida 66 o calle 66 para salir por la calle 72 hacia este costado para poder atravesar la Boyaca tiene que ser por el puente. Y, y el día de hoy, también atravesar la calle 32 por ese puente es un taco. Entonces, me atrevería a decir que una opción, cuando se hizo el puente de la avenida José Celestino Mutis, se hizo dos puentes provisionales con el ánimo de, de, de facilitar esa, esa labor de movilidad sin tener tanto, tanto impacto y tanta afectación. Me atrevería a decir que allí va a ser necesario, lo pongo como, como propuesta si de pronto no lo han tenido en cuenta, eh, para evitar que la salida sea, ah, coja usted para la avenida José Celestino Mutis o coja usted para la calle 72 y metas en esos dos trancones poder tener esa alternativa de tener dos puentes, eh, eh, de manera temporal mientras dura esta obra. Esta obra pues tampoco es que vaya a durar mucho tiempo, pero si pudiéramos tener esa oportunidad, eh, esa sería una salida muy importante para, para, obviamente, para toda la comunidad, tanto oriente como occidente, porque eh, ayudaría realmente a descongestionar las únicas vías que tenemos de, de acceso, eh, en oriente occidente, que es la avenida José Celestino Mutis y la calle 72. Esa, pues la dejo ahí a coalición para, a coalición para que ustedes como que se la lleven, la estudien, la analicen, la revisen, pero creo que será una muy buena alternativa para que lo tengan presente. Gracias, presidente. A usted y Pablo, eh, no veo más preguntas, por favor, ingeniero, tome usted la palabra para responder las preguntas de los ediles. Primero, las preguntas o las respuestas de la dios Jessica, de, de enviar, eh, lo que nosotros tenemos y lo que ha presentado el contratista de la empresa, eh, lo que entiendo es muy técnico. Entonces, vamos a, a mejorar el tema para que la comunidad lo, lo comprenda y no quede solamente una información técnica entre especialistas. Estoy totalmente de acuerdo qué es el norte, qué es el oriente, qué es el occidente. Mejorar eso para enviárselos a, a ustedes y cómo difundirlo a la comunidad de Jessica. Eh, el segundo tema, sobre todo el de la calle 66A, que, que yo expliqué, es un, es un tema, eh, eh, que yo lo estoy viendo sencillo. Si usted me permite explicarlo gráficamente aquí en el, en el tablero, si ustedes me lo permiten, eh, y se dan cuenta que esto va a ser muy, muy sencillo. ¿Sí? ¿Con el micrófono y nada? ¿Cómo se puede? ¿No? 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 Gracias. 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 Entonces voy a dar una explicación gráfica sencilla acerca del tema de la calle 66 y también es importante la otra pregunta sobre calle 72 y calle 26. Entonces, como conclusión, el proyecto, si yo coloco aquí Titán, el centro comercial Titán, ahí y me voy hacia el sur, y aquí llego a la calle 26. Entonces, primer punto, esta tubería grande que yo les comenté, de 60 pulgadas, la manija, primer punto, 60 pulgadas, en lo que se refiere a la localidad de Engativá, la tubería ya está instalada en un 100%, entre Titán Plaza y la calle 26. Entonces, voy a referir, esta tubería tiene que realizar conexiones, aquí vamos hacia el sur, y tiene que realizar aquí dos conexiones, una aquí macro, conectarnos acá con una red, conexión número 1, conexión acá en la calle 80. Una conexión aquí, en la calle 72. Una conexión, una aclaración que vamos a hacer en la calle, en la calle 66, hacer acá una conexión, y una última conexión, aquí en la calle 26. Calle 26, o sea que estamos haciendo una, dos, tres, cuatro, y cinco conexiones. La tubería, vuelvo y reitero, ya está instalada, 100%, ya está instalada, la tubería grande. Ahora lo que nos ocupa es hacer las conexiones. La conexión número de macro, esa se hace sobre las obras que se, la vía esa que tiene acceso a macro, luego no va a haber afectación en lo que tiene que ver con la comunidad. Mira, es una pequeña zona de andén, y un carril de macro. Y eso lo vamos a hacer en corto tiempo, y le avisaremos a ustedes, ¿por qué? Porque aquí, nos toca cerrar acá la línea que suministra el agua, para orientarnos, como yo les dije que allá vamos hacia el sur, ¿qué quiere decir? Y si vamos hacia el sur, aquí quedaría, digamos así, el río Bogotá, ¿cierto? Este es el occidente. Río Bogotá, y esta es la autopista Medellín, que va hacia Cota, Tenjot, y demás municipios. Oye, ya estamos orientados, ¿cierto? Vamos hacia el sur. Entonces, esta va a ser la primera conexión, que no va a haber afectación de PMT, sino simplemente un tema con las obras que está haciendo macro. Segunda conexión, esto va debajo del puente vehicular de la calle 80. Aquí tampoco va a haber afectación de PMT, simplemente hoy, como estamos haciendo las obras acá, debajo del puente vehicular, no hay afectación de plan de manejo tráfico vehicular, no hay afectación. Pero sí hay una intervención de los ciclistas, que al hacer acá nosotros unas obras, a los ciclistas de la cicloruta, sí le hicimos un, para que haya continuidad, eso está hecho. Pero aquí no hay afectación vehicular. Y aquí vamos a hacer también otra intervención. Entonces, ya está la número uno, la número dos. La número tres es aquí en la calle 72. En la calle 72 estamos estructurando con Secretaría de Movilidad, porque aquí no solamente hay una conexión que no afecta la movilidad, es la afectación oriental. Pero sí va a haber una afectación el cruce de la avenida Boyacá, porque nosotros no solamente estamos alimentando de la calle 72 hacia este sector, sino también estamos alimentando hacia San Oriente, hasta la calle 68. Estamos estudiando con Secretaría de Movilidad, que nos permite hacer esto. Este cruce, ojalá, nos lo permita hacer en una noche, máximo en dos noches. Entonces, lo que estamos haciendo con Secretaría de Movilidad, porque los permisos que está dando Secretaría de Movilidad es, usted abra a las 10 de la noche, sí, meta un pedazo de tubo y vuelve y cierra, abra la zanja y entrenarnos a las 5 de la mañana. Entonces, eso nunca nos va a rendir. Lo que queremos, si estamos estudiando con la Secretaría de Movilidad, es que nos deje hacer esto de una atravesada continua y no estar afectando a la movilidad, los que van al norte, los que van al sur, afectarlos por uno, dos o tres meses. Lo que queremos es, hagamos una sola afectación en un fin de semana y déjenos trabajar esto. Y no durante tres meses, dejando instalar un pedazo de tubo, otro pedazo de tubo, otro pedazo de tubo. Estamos estudiando esto, esta mitigación con la Secretaría de Movilidad, calle 32, pero a los que van hacia el oriento. La calle 66, la calle 66 va a ser algo muy sencillo, porque va a ser algo muy sencillo y va a ser algo que solamente nos va a tomar esa conexión 24 o máximo 30 o 36 horas. Es la del semáforo, la que queda en la esquina sur de Úsca, donde está el semáforo. Esa conexión que estamos, afortunadamente, la red existente que tenemos que conectar está superficial. Luego, no nos toca hacer una excavación grande y profunda, y para efecto de hacer esa conexión, es simplemente romper el concreto de la actual línea, como está superficial, de la actual red de 24 pulgadas de diámetro, romper ese concreto y conectarnos con una T, ya llamamos nosotros. Y para eso, para esa conexión, la idea es que son de horas. No sé, para responderle la pregunta ya al edir, no va a ser una conexión de semanas, de meses, sino va a ser una conexión de horas y se va a hacer un fin de semana. Primero, en lo que tiene que ver para el suministro y lo que tiene que ver con movilidad. Ahora, lo voy a pintar aquí, voy a hacer acá un zoom, un zoom de esto. O sea, la línea principal ya está instalada, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, ya, correcto, entonces, aquí voy a hacer un zoom de esto y tiene todas las razones. Voy a hacer un zoom de la calle 66, entonces, la línea principal, haciendo un zoom de esto, la línea principal ya está instalada. Y aquí nosotros, frente a la UCA, al norte de la UCA, aquí tenemos una caja, y de esta caja sacamos una derivación. Y aquí está la calle del semáforo, 66A. Y aquí nosotros, esa tubería, como es subterránea, que se hizo por microtúnel, nadie la ve. Pero entonces, acá, usted tiene razón, esta derivación, que es de 30 pulgadas, 30 pulgadas son como un metro de diámetro. Todo esto ya está instalado, que son más o menos unos 120 metros. Todo esto ya está instalado, toda la tubería ya está instalada, que es un metro de diámetro. Y más o menos unos 120 metros de núcleo. Todo esto ya se instaló, ya está instalado. ¿Qué es lo que hace falta acá? La línea principal, como les dije a usted, la de 78 pulgadas, esa tubería, lo que está haciendo actualmente, hoy, hoy pasa por acá, viene por acá, y viene por acá, y es lo que le da al occidente de la calle 66, esa tubería. Entonces, tenemos que conectarla. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer acá, un fin de semana, simplemente es empatarnos acá. ¿Qué es lo que yo digo? Cortamos el tubo acá, cortamos el tubo acá, colocamos la T, soldamos acá, echamos concreto. Eso se hace un fin de semana y queda el espacio liberado. Luego, conclusión, esto no es de semanas, meses, es de horas, y lo vamos a programar. Por los medios de comunicación, con ustedes, para que toda la comunidad esté enterada, porque a nosotros cortar acá, suspendemos el servicio. Para suspender el servicio, va a haber afectación del suministro de agua por horas. Por horas. Entonces, igualmente, estas condiciones que vamos a hacer acá, también vamos a interactuar con la comunidad y con avisos de comunicación, porque aquí vamos a... Algo parecido que se va a hacer acá, también se hace acá, a pesar de que no haya afectación de movilidad, que haya la calle 80, tanto esta que va por acá como esta, va a haber afectación de la comunidad y vamos a avisar, y eso también va a ser de horas. ¿Sí? Y vamos a avisar. Y nosotros vamos a intentar mitigar de tal manera que si hacemos esto, entonces las redes que están acá, las conectamos acá para mitigar. O sea, pero no es que garanticemos el 100% durante ese fin de semana, el 100% de agua de suministro. Entonces, vamos a hacer una interconectividad para que la mitigación sea lo menos posible. Y no sé si queda claro la calle 76. Y en la calle 26, estamos también estudiando algo con la Secretaría de Movilidad para que nos deje intervenir tanto para el oriente como para el occidente. Y aquí también haríamos algo parecido de esta interconectividad. Esto está en discusión con la Secretaría de Movilidad, que si lo hacemos un fin de semana de 4 de la mañana, de 12 de la noche, arrancando el viernes por la noche. O sea, todo eso está en discusión. ¿Y cómo sería la afectación de movilidad acá en este sector? Pero afortunadamente, esta conexión que va en la calle 66, afortunadamente, la línea a la cual tenemos que conectar está muy pegada hacia el costado norte. O sea, no está en el centro, no está por acá. Luego acá estamos mirando que ese fin de semana, ese sábado, ese domingo, haya flujo por acá, no de dos carriles, sino que sea de uno. Entonces, estamos estudiando centímetro a centímetro el área de esa vía para procurar no cerrarla en esas horas. Por eso no se la presentamos a usted hoy hasta que no quede definido entre la Secretaría de Movilidad y la empresa de productos de Bogotá. ¿Y qué? Y como les digo, lo que hace falta todavía es estudiarlo. La calle 72 y lo de la calle 26. El resto ya está todo definido. No sé si lo expliqué con este dibujo. No, afortunadamente. Ahí estamos, es un proceso de cerrar los pozos donde se metió la toneladora. Estamos en ese proceso de... ¿Qué quiere decir lo de la toneladora? Escúchame, una pregunta. ¿Ese espacio dónde está la toneladora? ¿A qué profundidad está? Estamos a unos entre 8 y 10 metros de profundidad. Pero afortunadamente no hay conectividad, sino simplemente no hay derivaciones como estas 5 que yo les mencioné acá sobre Engativá. Ahí lo que hacemos es lo siguiente. Como ustedes se dieron cuenta, a los transcursos de este último año y el año pasado, ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros hicimos un pozo para meter la toneladora y a los 400 metros, estoy pintándolo como en planta, y a los 400 metros hicimos otro pozo. Y lo que hicimos fue meter la toneladora acá, empujamos acá 400 metros de tubería hacia este sentido y aquí sacamos la toneladora. Ahora, entonces, esa pregunta que hace usted es muy importante. Entonces, en este hueco que queda acá, ¿sí? Y aquí inicié también con otro proceso de hacer hincado, se llama. Aquí queda un hueco. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá, como por aquí sacamos la toneladora, toda esta tubería ya quedó instalada, de unos 50 metros de diámetro, esta ya quedó instalada. Entonces, usted dirá, ¿por qué no hemos cerrado ese hueco? Porque dentro de ese hueco, que está acá, como hubo que sacar la toneladora, lo que estamos colocando es interconectando este pedazo con este pedazo, a través de accesorios o tubos especiales. Eso es lo que hoy estamos haciendo, conectar este túnel con este túnel. Y eso ya debe estar finalizado en el poco tiempo. Tapamos y queda todo. Y no va a haber conexión ahí. Esto es muy gráfico. Es que no es lo mismo enviar un plano que explicar esto acá en vivo y en directo. Y en cuanto a esto es lo que está en plata. Y en cuanto a profundidad, aquí, si yo hago un corte de este tema, como para acabar de completar el dibujo, este era el terreno, aquí hice un hueco, y aquí hice otro hueco a los 400 metros. Metí la toneladora y metí ya la tubería en estos 400 metros. Vean todos estos tubos que son aproximadamente, en esos 400 metros, aproximadamente son unos 150 tubos que metimos ahí, que soldamos. Todo esto ya quedó metido. Y aquí continué, saqué la toneladora y continué hasta allá. Entonces lo que estoy haciendo ahorita es conectar este hueco que está acá a través de accesorios especiales. Y cerramos y queda culminado esto. Y en Gatibá solamente son estos cinco. Ah, algo importante. Es muy, 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 muy importante que aquí en el Titán Plaza, aquí en el norte de la Titán Plaza, esta tuburía la estamos instalando con tecnología de zanja abierta. Sí, aquí entre Titán Plaza y la calle 80, hay 400 metros. Esos 400 metros ya instalamos 200 metros. No hace falta por instalar otros 200 metros. En lo que tiene que ver complemente algo muy importante, los vehículos que van hacia, a tomar la autopista Medellín, y usted cuando viene acá por el puente de la calle 80, aquí nos toca pasar, nos toca atravesar esta vía. Nos toca atravesar, como venimos de macro, y estamos hablando de zanja abierta, estamos hablando con Secretaría de Movilidad para que nos dé permiso de poder, de poder, ¿qué? cruzar esta vía para los vehículos que van hacia la calle 80. Eso se está estudiando para mitigar lo que tiene que ver con el PMT. Cuando usted viene de la calle 80 hacia el occidente, hay una oreja. Esa oreja también nos toca pasarla. Entonces, lo que tenemos previsto nosotros para hacerlo rápidamente es excavar, colocar la tubería de 1,50, y no rellenar así con pedacitos porque nos daría toda una vía, sino colocarle concreto para de esta manera rápida poder ampliar el tráfico. Secretaría de Movilidad nos está diciendo a nosotros que lo hagamos en dos, tres fines de semana. ¿Sí? Cada fin de semana que nos dejen instalar un pedazo de tubo. Estamos revisando con Secretaría de Movilidad que nos dejen instalar fin de semana todo completo. Entonces, eso también se lo daremos a conocer una vez lo definamos con Secretaría de Movilidad. Este es muy importante, este PMT de acá y lo de la oreja para poderlos, también darlos a conocer a ustedes y realmente es a Bogotá porque toda Bogotá estos puntos son muy, no solamente Panga Tibá sino para la ciudad de Bogotá los que van para el occidente. Eso es muy importante. Pero ahorita no me atrevo a decirles nada hasta que no quede definido con la Secretaría de Movilidad. Entonces, espero haber con estos dibujos y discúlpeme lo mal dibujante que soy para para haber explicado esto. Y si tienen cualquier aclaración estamos acá. Gracias. 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 Muchas gracias, ingeniero. Espero que las preguntas hayan sido contestadas. En lo particular no tengo mucha claridad con respecto a las obras que nos tienen pendientes aquí en el Real y en Consolación puesto que son de vieja data y sí, como acaba de aclarar el compañero Pablo es otro contrato de cambio de redes pero que de alguna manera la ciudadanía percibe como asociado a la gran afectación de la avenida hoy acá y por eso se preguntaba de forma concatenada en el oficio si el ingeniero tuviera alguna claridad al respecto le agradecería que nos la diera en este momento. Gracias. Bueno, les pido disculpas si hay otro contrato de renovación de redes menores de acueducto y alcantarillado que lo maneja otra área de la empresa pero yo comprometo a transmitirle a esa área ante ustedes de que por favor socialicen con ustedes el tema del plan de manejo de tráfico que hay al interior de la localidad de Engativá sobre este otro contrato. ¿Sí? Lo que perdón, presidente ¿Quién puede ir, Cornel? Es que dentro del consenario que se envió para la sesión de hoy estaban los dos temas yo los involucré lo que pasa es que no sé por qué porque ayer con la doctora Marcela me dice que iban a venir a explicar ese tema y que iba a haber el contratista no sé qué pasaría pero bueno quedamos pendientes así sea que no hayamos recibido la respuesta a este tema sino que nos envíen por escrito cómo van a ser el PMT y la preocupación de lo que yo le decía de la calle 66A cómo va a estar involucrado ese PMT ahí cómo va a quedar sería bueno conocer un mapita tenerlo aquí en la alcaldía para que la gente se entere cómo va a ser el PMT y los desdivos respectivos para llevar a cabo esa obra y todas las demás adyacentes porque veo con preocupación lo que yo decía que no hay una una señalización no hay nada los simplemente los contratistas cierran la cuadrita que van a hacer o la vía que van a hacer y no más y no pero no hay ninguna señalización y ningún aviso que le digan a la gente venga esta vía se está en obra utilice esta adyacente no hay ninguna clase de 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 avisos para para que la comunidad esté pendiente de ese tema entonces sería bueno al que por escrito que su mes le diga ya que por favor nos envíen la información porque los dos están citados para hoy no sé qué pasaría con el otro tema era eso presidente muchas gracias a usted y el cornelio bueno creo que ya que declaramos el punto principal por hoy con el compromiso de la información por escrito de las obras pequeñas porque siempre hay molestia cotidiana en los barrios adyacentes a esta gran obra del conector de Ito Casa Blanca entonces por favor Pilar siguiente punto del día y muchas gracias ingeniero por venir hoy domingo muchas gracias quinto proposiciones y varias en proposiciones y varias convocamos para mañana lunes 4 de septiembre a las 9 y media de la mañana en el recinto la sesión de la junta administradora local de la jala en Gatiba mañana tendremos una explicación de la secretaria de gobierno acerca del memorando que se lee contra el proselitismo que sentimos afecta de alguna manera nuestra labor de control político siendo las 9 y 55 de la mañana levantamos la sesión de la jala en Gatiba hasta mañana Gatiba